Música Música Y no tenemos una camarita, ¿no? Música 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 Es contento y bendecirá 1, 2, 1, 2, 3 Se quiere ver Toda una vida Y hoy quiero más Quiero más Quiero a ti Muy bien, muy bien Muy bien Super, super Ok Oye, pero muy bien Vamos a la tercera y pasamos a la otra Es la primera vez que la pasamos esa